Hola, me llamo Nathalie Metri, desde Barcelona, España, para Espacio Público TV. Llevo una dilatada experiencia, casi 30 años, especializada en el mundo del desarrollo directivo, desarrollo comercial, transformación, como consultora, formadora, coach, conferenciante y también escritora. Hoy me gustaría hablaros de otra de mis pasiones, el mundo de la venta. Me gustaría hablaros del perfil del vendedor del siglo XXI, de ese vendedor del futuro que tiene desde hoy, desde el momento presente, que empezará a transformaros. Así que, pues nada, en este nuevo episodio de Espacio Público TV, arrancamos. Hoy me gustaría hablar de esa venta, de ese perfil del vendedor, de ese vendedor híbrido. Y me gustaría concentrarlo en tres grandes aspectos. Bien, vamos a empezar por el primero, las competencias emocionales. En el Foro Económico de Davos, cada año, realizan un ranking sobre las cuales son las 10 competencias más valoradas. Bien, pues para el 2025, que está a la vuelta de la esquina, en ese top 10, las competencias emocionales, tanto las de inteligencia emocional como las de impacto, influencia, liderazgo, todas estas competencias emocionales están en ese top 10. Conjuntamente, por supuesto, con las competencias tecnológicas, con las competencias analíticas. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de la relación con nosotros mismos, autoconocimiento, automotivación, autocontrol, proactividad. Pero también tenemos que mejorar esa capacidad, ese liderazgo comercial, esa capacidad de comunicación con nuestros clientes, esa capacidad de empatizar con nuestros clientes, tanto externos como internos. Segundo punto, la venta híbrida. Realmente, tanto la venta presencial como la venta en remoto, cada una de ellas tiene elementos en común, porque perseguimos determinados objetivos comunes. La venta en remoto es mucho más rápida, y tenemos un cliente con un impacto, un cansancio cognitivo, que nos provoca, que nos cuesta mucho más impactar, impactar y llamarle su atención. ¿Eso qué significa? Que a la hora, por ejemplo, de proponerle nuestra propuesta de valor, tenemos que ser muy creativos, tenemos que utilizar una narrativa específica que impacte desde el primer momento al cliente. La neurociencia en la venta son claves, siempre lo ha sido, pero a la venta en remoto todavía más, para impactar, para conectar emocionalmente con el cliente a través de la pantalla. Y la tercera, todas ellas importantes, la tercera, la orientación al cliente. Aquí interviene nuestra capacidad analítica. Tenemos como vendedores que entender y maximizar nuestro potencial analítico para poder prepararnos mucho mejor nuestras visitas comerciales, nuestro contacto con el cliente potencial como cliente real. Tenemos que trabajar, ser expertos en la omni-canalidad, es decir, poder conocer los diferentes canales por los cuales el cliente quiere contactar con nosotros y ser capaces de conducir esa relación con el cliente adecuadamente a través de esos canales. Necesitamos maximizar y trabajar bien nuestra marca personal, la nuestra, realmente definir una estrategia de nuestra marca personal y ser embajadores de la marca que representamos a través de las redes sociales. Utilicemos también tips de neurociencia, porque más que nunca tenemos que identificar cuál es el dolor del cliente, cuál es el pain de ese cliente y poder transformar ese pain en un gain, en un beneficio clave para cada uno de nuestros clientes. Así que si trabajamos nuestras competencias emocionales a la vez que combinamos la venta presencial y remoto a través de esa venta híbrida, la sabemos combinar adecuadamente. Y si nos orientamos sí o sí, de verdad, en ese cliente, vamos a ser capaces de conseguir nuestros objetivos. Así que, pues nada, eso es lo que tenemos que trabajar. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado y nos veremos pronto en un nuevo episodio de Espacio Público de Google. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda, para que me podáis contactar por cualquiera de los canales que tenéis aquí abajo. Pues nada, un abrazo a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias.